El presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, doctor Jorge B. Alvarado, anunció que para los meses de febrero o marzo se estaría construyendo un modelo de albergue estudiantil. Conclusiones a las que se arribaron esta mañana luego de la reunión que se dio con los representantes de la Dirección Regional de la Producción, Cite Forestal y el sector privado. En la reunión intervino el vicepresidente académico, doctor Bernardo Nieto Castellanos, el vicepresidente de investigación, doctor Carlos González Añorga, jefes académicos y administrativos. Posteriormente los participantes de este primer acercamiento entre las autoridades universitarias y los visitantes se trasladaron hasta el área donde podría ubicarse el módulo para desarrollar el primer prototipo de residencia estudiantil. Bien, hemos tenido la visita de PRODUCE, Cite Madera, Cite Forestal, la empresa privada y estamos firmando un compromiso para hacer acá un módulo albergues para estudiantes, que ellos a pedir al Ministerio de Educación van a promover. Entonces la universidad además de esto está haciendo conversaciones para trabajar el tema de investigación y también para prácticas para los estudiantes con la empresa privada y también con el sector del estado que se produce. Ha sido una reunión muy importante y también en la parte acuícola estamos trabajando ahorita el tema de producción de alevines. Entonces ojalá que esto se cristalice y podamos llegar a la población con todo y principalmente la parte académica. El ingeniero Cayo Amasifuén, director regional de la producción y Rosa Inés Martínez, presidenta de la Cámara Regional de la Segunda Transformación, nos dieron sus opiniones respecto a la próxima firma de un convenio interinstitucional con la URIA a fin de llevar adelante el proyecto de residencias estudiantiles. Sí, en base a una iniciativa, en este caso de CERFOR, el CITE, la Dirección Regional de la Producción y el sector empresarial, estamos trabajando algunas alianzas estratégicas de tal forma de que se pueda generar algunas alternativas tecnológicas y básicamente de desarrollo en la región. En esta oportunidad, por ejemplo, nos convoca a desarrollar un prototipo de vivienda estudiantil o de residencia estudiantil acá en el UNIA, de tal forma de que estas residencias se puedan aprovechar la madera legal que se produce en la región y pueda generar oportunidades para las empresas, las micros y pequeñas empresas de la segunda transformación de la madera. A raíz de esta iniciativa, que va a ser inversión privada en realidad, de parte de los empresarios que se suman a esta iniciativa, se pueden generar otras sinergias para el tema de investigación, puesto de que el CITE forestal, que está liado justamente al desarrollo forestal, el CERFOR, nosotros en el tema de industria, en el tema de MIPES, en el tema de pesca, podemos trabajar articuladamente con las universidades y eso creo que es el espíritu de este primer acercamiento que hemos tenido con la universidad y ver ya trabajar temas específicos en las áreas y competencias que tiene cada sector. Estamos tratando de hacer alianzas estratégicas con las diversas instituciones y en este caso ahorita con la UNIA, con PRODUCE y con el CITE forestal, viendo el tema de hacer un proyecto para residencias estudiantiles. Está en proyecto, pensamos y agradecemos también la acogida que hemos tenido de parte de ustedes. Vamos a hacer el primer prototipo de residencias estudiantiles en unión y estrategia con UNIA, CERFOR, PRONIET, CITE forestal y las empresas de CRECEP.